Hola a todo el mundo, aquí Los Secretos de nuevo. Un placer saludaros y que cada día más cerquita de que se acabe. En esta ocasión vamos a cantar una canción que se llama Cambio de Planes, compuesta por Jesús y Enrique en el año 93, y que por esa época grabó una artista argentina que es una cantante maravillosa, a la que saludo desde aquí y que contamos con ella para cantarla esta vez. Hola, soy Sandra Mianovic y estoy muy feliz, muy contenta de que Los Secretos, Álvaro, Carlos Narea, me hayan invitado a participar de esta bellísima canción, Cambio de Planes, que grabé hace muchos años atrás en Madrid, en el estudio Red LED. Tengo un recuerdo maravilloso, fue en el año 94, y sigue vigente el cambio de planes. En estas circunstancias en las que nos podemos encontrar virtualmente, me da muchísimo gusto que me hayan invitado a participar. La música no para, la música sigue siempre, y un abrazo para todos, muchísimas gracias. Para todos nosotros, ¿de acuerdo? Hoy empecé a andar, y sin fijarme, no sé cómo llegué. Frente a su calle, te da nota, mi error, al girarme, miré hacia atrás, sin querer, y de mi imagen, y recordé su voz, bromeando en las tardes, diciéndome que harás, sin cambio de planes. Hoy empecé a guardar, todas sus cartas, las fotos que encontré, y algunas lágrimas, pero al tratar de juntar, en una caja, todo lo que me dejó, olvidé cerrarla. Y a veces sin querer, cuando todo está en calma, la sombra del dolor, asoma su cara y volveré a sentir la oscuridad, para beber la soledad. Ah, ah, ah. Hoy tengo que dejar su castillo en el aire De pisar el suelo, aceptar un cambio de planes Un cambio de planes Un cambio de planes